Muchos días sin apenas descanso, muchas horas en difíciles condiciones, ya sea por la humedad, los mosquitos, el clima o la frialdad de una industria donde son muy bajas las temperaturas, han tenido que pasar para que los camaronicultores cubanos logren aportar a la economía del país altos ingresos. Se trata de un elevado sentido de pertenencia y la retribución a su trabajo cotidiano, lo que hace posible que en el último año ellos hayan aportado más de 18 millones de pesos a la economía de la nación al producir más de 5.000 toneladas del crustáceo. Avalado más que nada por un programa de desarrollo que tenemos aprobado, que hoy estamos implementando mejoras desde el punto de vista de cambio tecnológico que por supuesto nos van a dar una mayor eficiencia, un mayor desempeño, que todo viene revertido a un mayor ahorro del país, un mayor financiamiento desde el punto de vista del aporte que se hace por la calidad de nuestro camarón, sobre todo en el tema de la exportación. Reunidos en el cuarto encuentro nacional de los mejores productores cubanos, se reconoció entre las cinco unidades empresariales de base productoras de la isla, la camaronera granmense del litoral sur, vanguardia nacional. En el año 2017, Cali Sur rompe su récord histórico de producción, obteniendo 2.150 toneladas, que eso representa una venta de más de 7 millones en divisas. Sobresale por sus resultados uno de los dos únicos centros de Desove, también de Granma, en la ciudad de Manzanillo. Varios indicadores de eficiencia y requisitos tecnológicos, además de una amplia experiencia, avalan los resultados para que los principales mercados mantengan su atención en las producciones de Cuba. Producir riquezas es, en este sector, como lo necesita el país, tarea de primer orden. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.